Vamos a escucharla, a ver, la vamos a ver. ¿Qué dice la gente? ¿Te llegan mensajes de la gente apoyándote? Sí, la verdad es que eso también me ayudó mucho porque he recibido un montón de mensajes apoyándome y aunque no lo creas, esos mensajitos, aunque sea de gente que no conoces, además, por lo menos en el momento en que yo estaba, me ayudaron un montón. ¿Cómo estás de salud? Estoy un poco deprimido, no lo voy a negar, sí. ¿Estás tratando? Sí, sí, por supuesto. ¿Psoe un psiquiatra, psicólogo? Sí, las dos cosas. Entonces, ¿estás medicado? Sí, claro, tengo que medicarme para dormir. No me puedo dormir, sino desde hace un año. ¿Por qué estuviste oculto tanto tiempo? ¿Por qué decidiste no hablar y no contar todo? No podía. No podía. Estaba mal, no me sentía en condiciones para decir nada, para hablar, para enfrentar todo esto. Estaba por el piso, no comía. O sea, imaginate, no podía salir de mi casa. Mi amigo me tenía que llevar a donde iba, me llevaba a él porque yo no podía ni siquiera manejar. Entonces, ¿tus amigos y toda la gente de tu entorno te ayudó a salir sobre esta situación? Obvio, de no ser por ellos, no sé dónde estaba hoy. Y tanto mis amigos como mi familia, como toda la gente, como los chicos del hotel, el apoyo de todos ellos fue el gran causante de hoy poder decir que estoy mejor. Es una pregunta muy fuerte, pero ¿en algún momento pensaste terminar con tu vida o algo así? Se me pasó por la cabeza de todo. La verdad que sí, se me pasó por la cabeza de todo. Pensá que fue un año tremendo porque no solamente lo mío, fue lo de mi hermana, fueron un montón de cosas. Fue, viste, por todos lados. Parecía una película de terror que no iba a terminar nunca. Por suerte se está aclarando. Lo que más me importa es que mi hermana esté bien. Eso es lo primero y es todo lo que me importa. Después el resto yo lo banco, pero que mi hermana esté bien para mí todo. Mi amor, duro, ¿eh? Lo que pasó, ¿eh? Encima, con tu noticia, es una noticia dura, que hay que darle a la familia primero, a los amigos. Es un aprendizaje, no sé de qué, pero démenlo.